Miedo. Todo animal razonablemente desarrollado lo siente y le ayuda a sobrevivir. Pero no siempre es el terror de la fatalidad. A veces, lo que parece bastante insignificante puede suponer una sentencia de muerte para un animal. Esta jirafa parece perfectamente normal hasta que se le mira a la cara. ¿Ves esa mancha oscura? Tuvo una inflamación purulenta del tejido en ese lugar. La jirafa aparentemente se ha librado de la inflamación, pero las consecuencias… Esto es lo que dice el naturalista que hizo el vídeo. Debido al agujero en su cara, la jirafa no podrá tomar un solo sorbo normal. Normalmente, un adulto tarda unos 5 minutos en aliviarse la sed. A causa de la lesión, la jirafa solo puede beber el 80% de su ingesta normal de agua en 5 minutos. El resto simplemente se sale. Así que el animal tarda un minuto y 15 segundos más o menos en conseguir suficiente líquido. Puede parecer algo insignificante. Bueno, ¿qué es un minuto y medio? Unanimidad. Pero no en la naturaleza, donde un par de momentos pueden costarte la vida. Olvídate de los cuentos de hadas sobre que los depredadores no atacan a sus presas mientras están regando. Están dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para comer. En ese sentido, cualquier masa de agua es una fuente de vida para ellos. Y no se trata solo de agua, como te has dado cuenta. Imagina que eres un león. Necesitas mucha carne y quieres gastar la menor energía posible en atraparla, por así decirlo, para salir adelante. Lo ideal es encontrar un animal débil. No importa cuál sea la debilidad. Una pierna rota o la necesidad de parar en un abrevadero bastarán. La presa que está con la cabeza abajo está casi indefensa. ¿Qué ha sido de esta jirafa? Desgraciadamente no hemos podido averiguar cuál es su futuro, pero uno esperaría que fuera… bueno, así de alguna manera. No se sabe exactamente cómo se inflamó el tejido de la jirafa. Toda la información que tenemos son las palabras del autor del vídeo. Si tienes alguna otra información, compártela en los comentarios. Pero sospecho que comenzó con una lesión de algún tipo. Las lesiones físicas se producen de forma muy leve en la naturaleza, pero las causas pueden dividirse en tres categorías. Conflictos con otros animales, lesiones accidentales y lesiones causadas por el mal tiempo y los desastres naturales. Los animales luchan entre sí con los depredadores. Se caen, se atascan, se encuentran en el lugar y el momento equivocados. Tal vez la jirafa fue mordida en el hocico o tal vez se topó con una rama accidentalmente por su cuenta. O es una marca de una colisión con un pájaro. Creo que la lesión se produjo de adulto porque una jirafa pequeña simplemente no habría vivido tanto tiempo con un agujero extra en el hocico. De hecho, los animales tienen tantas opciones para las diferentes lesiones que sin adaptarse a todo eso, es simplemente imposible sobrevivir. Hay que tener cuidado, hay que cuidarse. Si los animales no hubieran aprendido a adaptarse a los rigores de la vida en la naturaleza, todos habrían muerto hace tiempo. Las jirafas siguen viviendo en nuestro planeta porque han descubierto cómo hackear la naturaleza. En general, es una forma sencilla e ingeniosa. Aprender a consumir agua, no de las masas de agua, sino de las hojas, ramitas, y todo tipo de plantas que comen las jirafas. Es especialmente eficaz beber de esta manera por la noche o por la mañana temprano, ya que así se obtiene rocío aparte. Otra gran opción es la temporada de lluvias, cuando hay más vegetación y está todo muy mojado. Los animales suelen consumir agua de fuentes alternativas cuando simplemente no tienen acceso al agua normal. Pero aunque en África puede hacer mucho calor y el clima puede estar muy seco, las jirafas son perfectamente capaces de encontrar un lugar donde beber agua. El único problema es que incluso un animal perfectamente sano y sin agujeros de más en el hocico, al abrevar, se ven… así. Sí, parece absolutamente incómodo. Debido a sus largos cuellos y patas, las jirafas son físicamente incapaces de alcanzar el suelo o el agua cuando están de pie. Tienen que abrir las patas delanteras y doblar ligeramente las rodillas, y luego bajar el cuello y la cabeza para tomar un sorbo de un charco. No me imagino bebiendo en esa posición en absoluto. Creo que si una persona intentara hacer algo así, se caería o se ahogaría, por si acaso no lo intentes hacer. A menos que, por supuesto, seas una jirafa. En definitiva, no es de extrañar que se necesite un método alternativo para beber en una situación así. La vulnerabilidad a los depredadores en esta posición es simplemente máxima. Tal vez nuestra jirafa lesionada simplemente ha pasado a saciar su sed con la ayuda de las plantas y se siente bien. Esta sería una buena solución, sobre todo porque el agua no ayuda a curar una herida, especialmente cuando el proceso de curación acaba de empezar. El agua y básicamente cualquier humedad puede provocar la hinchazón de la piel y la regeneración se retrasará mucho. Además, ¿has visto el agua que beben los animales en la naturaleza? Parece, digamos, no muy limpia. Imagínate la cantidad de bacterias peligrosas que flotan en ella. Seguro que estarían encantadas de meterse en la herida abierta de algún animal o humano. Sí, los problemas con la curación y el agua se extienden también a los humanos. Ningún jabón, champú o detergente servirá de ayuda, ya que es más probable que irrite la herida. Por eso, los expertos sugieren cubrir las lesiones de la piel con un esparadrapo impermeable para que estén protegidas y puedan curarse correctamente. Como he dicho antes, algunas lesiones se producen por colisiones con otros animales. Pero cuando escuchas una frase como esa, no pensarías que alguien mutilara especialmente haciendo planes para el futuro. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacen algunas aves. Las gaviotas dominicanas se acercan sigilosamente a las crías de foca recién nacidas o dormidas y rápidamente picotean sus ojos de forma agresiva. En aproximadamente la mitad de los casos, las gaviotas no consiguen completar el ataque. O bien las crías de foca se defienden solas, o bien uno de los adultos acude en su ayuda. Pero las aves más afortunadas tardan unos dos minutos en cegar a los desafortunados animales. Y la cosa no acaba ahí. Las gaviotas dejan morir a las focas ya cegadas para volver después y darse un festín con sus cadáveres. ¿Escalofriante? Claro que sí. Sinceramente, a veces la naturaleza casi me asusta. Pero si crees que las gaviotas solo atacan a las crías pequeñas e indefensas, te equivocas. Las ballenas francas australes no pueden llamarse pequeñas. Al nacer miden entre 4 y 6 metros, por no hablar de los adultos. Y sin embargo, las gaviotas atacan a estas ballenas cuando suben a la superficie para tomar aire. ¿Cómo atacan? Como solo pueden hacerlo las gaviotas. Se posan en el lomo de la ballena y le picotean la piel. Tienen picos lo suficientemente potentes como para penetrar incluso a través de la capa de grasa. Estos ataques dejan profundas llagas, algunas de las cuales alcanzan medio metro de diámetro. Para evitar los ataques, las ballenas han cambiado incluso su forma de salir a la superficie. Ahora solo sacan la cabeza del agua. Esto es incómodo y requiere mucha energía, pero debes estar de acuerdo. Es mejor así que exponer las espaldas de las gaviotas hambrientas. Si te has enfrentado a las gaviotas aunque sea una vez, sabrás que siempre tienen hambre, así que hay que adaptarse. De hecho, así es como funciona la evolución, pero a veces los cambios parecen extraños. Por ejemplo, las palomas. Muchos individuos de las ciudades carecen parcialmente de los dedos de los pies, o incluso no los tienen. No, en serio, son muy numerosos. Las aves dañadas pueden volar y alimentarse, pero tienen muy mal aspecto. Sus plumas están desordenadas. Obviamente, las palomas utilizan sus patas para llegar a lugares que no pueden alcanzar con el pico. Y el problema no es solo estético. Estas palomas tienen más calor, se mojan más rápido y sufren parásitos. Ah, y no se reproducen, por supuesto. Incluso en el mundo de las palomas, una pareja desordenada se deja sin atender. ¿Podrían las palomas perder sus patas como adaptación a la vida urbana? Hasta ahora, los científicos no tienen respuesta a esta pregunta. A veces estas anomalías se heredan, pero no está muy claro cuál es el objetivo. Hay demasiadas desventajas y ninguna ventaja. Sin embargo, se sabe exactamente cómo las palomas pueden perder los dedos o las patas como consecuencia de las lesiones. Algunos probablemente pierdan los dedos de los pies al enredarse en la basura o en las redes para palomas, o al aterrizar en una valla o en una cornisa con pinchos. Ya sabes, esa protección especial contra las aves. Los alambres finos, las cuerdas, los hilos de algodón e incluso el pelo humano pueden causar problemas a las palomas si se enganchan o se enrollan en los dedos. También se cree que las deformidades son consecuencias de las infecciones. Al fin y al cabo, las palomas no son tipos muy limpios, por lo que basta un solo rasguño y el contacto con los excrementos para que se produzca una infección. Y lo hemos visto al principio del vídeo, con lo que se puede acabar tal infección con una jirafa como ejemplo. Y para ser honesto, no sé si hay algo que podamos hacer para ayudar a las palomas. La gente no suele preocuparse demasiado por su bienestar. Hasta luego.